Muchas gracias a la señora Verónica porque puedo ir a esta escuela y al alcalde Tello Villagómez y los quiero mucho. Muchas gracias, sí que me gusta venir a la escuela, aprender, estudiar. Gracias por todo. Muchas gracias a todos por este día, es especial para todos nosotros por el campo. Muchas gracias a todos. Es un gran honor compartir con los alumnos que fueron los fundadores, gracias a sus familias, a sus papás, que ellos siempre gestionaron esta escuela. Gracias a la Secretaría del Trabajo que vio con buenos ojos que esta escuela se requería aquí en General Terán, es que ya cumplimos 14 años con el CAM, con el Centro de Atención Múltiple, gracias a que ellos siguen participando, porque aquí el alma de la escuela son los alumnos. ¡El CAM, el CAM, el CAM, ya va!